Sumamos en un campo muy difícil, hemos sufrido muchísimo, pero hemos jugado al mismo tiempo con personalidad. Y yo creo que es un partido que era importantísimo para nosotros sumar y seguir con la gacha buena y vamos a ver. Y sabemos que cada partido somos líderes, pero esto no significa nada. Lo importante es nosotros hacer el partido como hoy y sabemos que vamos a tener otro partido difícil, con equipos difíciles, pero es bueno sumar hoy. El partido de todos, es verdad que Karim ha hecho un gran partido como todos, casi en el medio. Al final lo que había que hacer es tener un poco más de equilibrio jugando con 4-4-2, una línea de cuatro, meter a Lucas un poco más a la derecha ayudando a Dani, porque hicieron los cambios y jugaron por fuera y nada, luego el cambio de Cristiano, nada, él puede salir de vez en cuando y ya está. Estaba contento del partido que ganamos y ya está, yo me quedo con esto. Nosotros interpretamos muy bien el partido y ya está. Lo bueno para nosotros, se sabía antes del partido que era un partido fuera de casa, donde aquí sumar puntos es complicado, pero sumamos y ya está. Con el cambio de Lucas buscamos esto, meter a Lucas en la línea y defender un poco más, un poco más junto, tener más seguido. Y no significa que nosotros era un paso atrás para esperar al rival, no, al contrario, pero tener un poco más de equilibrio, porque estábamos un poco más retrasado en la segunda parte, bueno, al final sobre todo, y bueno, buscaba eso, un poco más de equilibrio. Y luego con los dos de arriba también, estar un poco más en el medio, un poco más juntos y cambiamos con Isco y Álvaro al final, porque, bueno, han dado muchísimo Cristiano, Gareth, Karim, bueno, todos, pero sabemos que al final cuando tú tienes que correr arriba es un poco más difícil. Entonces lo cambiamos con Isco y Morata, que lo hicieron también además, muy bien. Cuando volvemos de la selección, cuando vuelven de la selección, vamos a tener nueve partidos en 25 días y ahí nos vamos a jugar todo. Pero veremos, veremos, porque somos 24 y vamos a necesitar de todo, seguro, convencido. Ha hecho paradas y sumamos, sumamos tres puntos importantes gracias a Keylor y gracias a todos los demás.